Dura la realidad Más tonterías No tienes ni dignidad Rompiste un amor a sangre fría Y ahora yo te trataré igual Te amo, te idolatro, te necesito Harta de ti, harta de ti Tú quieres ser mi amigo, mi castigo Harta de ti, no puedo amarte más No puedo amarte más Una oportunidad y quieres verme solo Un momento, no te entiendo Me quieres de verdad Debo confiar y no tener miedo Estás ciego No voy a escuchar Más tonterías No tienes ni dignidad No habrá un adiós No habrá despedidas Ahora estoy yo Harta de amar Te amo, te idolatro, te necesito Harta de ti, harta de ti Tú quieres ser mi amigo, mi castigo Harta de ti, no puedo amarte más Te llamo y no estás Yo vengo y tú vas Harta de ti Me quiero entregar 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 Te amo, te idolatro, te necesito Harta de ti, harta de ti Tú quieres ser mi amigo, mi castigo Harta de ti, no puedo amarte más No puedo amarte más Muchas gracias, qué hermoso Muchas gracias a vos